Un pobre pastorcito Un despeñé, un gran gentío que iba Una cuesta hacia arriba, caminito de Belén Ansioso quiso saber de tanta gente por qué Pronto el gentío contestó Vamos a ver a quién nos dará poder Con su mente jovelosa Pensó, es este el que yo esperaba Nunca más seré pastor Mi pobreza ya se acaba Con prisa el portal llegó Dormido venga el pesebrero Al niño Dios rey de reyes Cuya fuerza era el amor Qué feliz es el pastor Desde el alba hasta la aurora Ya en su mente sólo mora Mi riqueza es el amor